Hola amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en otro vídeo de T-Division, pero hoy estamos por aquí con Boston. Una persona muy especial. Bueno, eso de especial es un poco discutible. Ostras, gente, un señor se me ha quedado loco aquí dentro, a ver si ahora desaparece. Ahí está, ya podemos seguir. Bueno, pues no sé si os acordáis, pero hicimos lo del escáner este, y parece que lo tendremos que volver a hacer, porque como no nos hemos unido a un grupo con Boston, pues parece que se han reiniciado algunas misiones. Pero no iremos a hacer la misma, obviamente. Vamos a hacer esta, ¿vale? Así que nada. Está haciendo de noche. Vamos a hacer esto y le damos. Mejor, de noche mola más. Como veis, el capitán desktop, que no sé en qué pensaba al crearse ese nombre. ¿Por qué no te pusiste Boston ISA? No lo sé, estaba pensando. Es que me fui de ideas, ¿no? Y de repente tenía el escritorio delante. Digo, pues, desktop. Claro. Es que, hombre, desktop, pues, es en inglés escritorio. Para los menos cultos, pues no lo sabríais, pero es así. Habremos de ir a esta misión de aquí. Una de las mayores prioridades es asegurar la electricidad. Nuestra mejor opción es la línea que pasa por el... Qué ambiente, ¿eh? La verdad es que sí, tío. Mola mucho. El mando de un antiguo ingeniero de combate, Paul Rhodes, ha ido a hacerlo. Aún no han vuelto y no nos reciben. Asegúrale electricidad y recupera Rhodes en ese orden. Uno es importante, el otro vital. Pues, gente, procuraremos callarnos de vez en cuando cuando digan los diálogos, pero vamos, si se nos va la olla no nos vamos a callar. Así de claro os lo digo. Mira a las putas ratas por la acera. No me jodas. Yo me meto aquí con un par de huevos. Pues no pasa nada, vamos con Boston LSA. Cuidado, cuidado, cuidado. Esto es una granada. Uy. A ver. A través de la valla... Sí, sí que se puede. Vale, sí. Ostras, la granada. La granada, loco. Cuidado. Ya está, ya muerto. Ostras, por fuera hay alguien, ¿eh? Que nos dispara. Sí, sí, sí. Por ahí detrás. Encima del camión. Ostras, encima. Matrimonado. Ah, bueno, digámoslo en plan profesional, tío. Objetivo neutralizado. A ver, ¿no podemos saquear los cadáveres? Pues parece que no, gente. En el anterior vídeo no me quedó claro, pero parece que si no se ilumina algo... Uh, una caja. Si no se ilumina, parece que no hay nada. No hay botín, ¿sabéis? Tiene que salir en verde o en algún colorcito para poder cogerlo. Eso está bien, la verdad. Ah, sí, mira, mira, como en este. Un refresco. Todavía no sé para qué son los refrescos. Para curar vida, ¿no? O no sé. Pues supongo. A ver, ahí hay unos... ¿No puedo disparar a estos? Les he visto peleándose y he dicho a tomar por culo. Les he disparado, pero no. ¿Esto qué es? Planes. Ah, vale. Hemos de recogerlos. Pero ¿es para la misión o son... por tenerlos? No lo sé. Yo tampoco. Si está bien. Voy a ponerme la escopeta, gente. Vamos a probarla, esa que recogimos en el último vídeo y a ver qué tal va, pero vamos. La escopeta es cerca de distancia. ¿A dónde vamos? ¿No te has marcado ninguna misión de recoger algo? Sí, y tenemos tiempo. Quédate cerca y defiende los suministros. Vale, eso lo hemos de defender. Estoy intentando ver... Vale, tira, no. Estoy viendo cómo meterme ahí, gente. Por eso estoy dando estas vueltas tan tontas. Pues... Vamos a ver. Es que quiero usar la escopeta, gente. Pero... ¡Ostras, la escopeta es muy gengue! La escopeta es un poquito... mala, gente. Porque con lo cerca que te has de poner... Mira, a este tío le tenemos en la cara. Le estamos pegando escopetazos y no muere. ¿Con qué botón era la granada? Sí. Ah, uy. Yo voy a morir a lo mejor. ¡Eh, loco! No te levantes. Manténme para rendirte. Sí, hombre, rendirme. ¡Boston, levántame! Vale, vale, vale. ¿Cómo estás? Dame ahí un... No sé, una patada o algo. ¿No me puedes levantar? ¿Dónde estás? Pues estoy en el suelo delante de ti. ¡Maldito chino que tienes ojos cerrados! ¡Es detrás de ti! Mantén para rendirte. ¿En serio que no me veis? Porque a lo mejor es del juego, Jazz. ¡Joder, pues madre mía! No te puedo hacer nada. No puedes hacer nada. Guau. Y yo no puedo hacer nada tampoco. Pues no sé si me voy a morir, gente. Sí, me voy a morir. ¿Te vives o algo? Base de operaciones dos kilómetros. ¡Buf! Yo resucito ya a tomar por culo. Bueno, pues mejor saberlo ahora que... Que más tarde. Pues la verdad, la escopeta no me ha molado. No me ha molado porque... Con una escopeta, tío... Vas ahí a Mele. Tiene que ser en plan escopetazo en el pecho y el tío se muere. Miren, mires como se mire. Tiene que ser así. Vamos a ponernos la ametralleta esta. Y volvamos rápido con el señor Boston. Ya hemos acabado. No, ya, ya lo he escuchado. Enemigos neutralizados, no sé qué. Pero ahora yo estoy a tomar por culo. Yo también estoy volviendo. Espérame en la entrada, si quieres. ¿Te han matado? No. Estoy volviendo andando. Mira, te veo. Pues ahora iremos un poquito más safe. Pues parece que los civiles no podemos hacerles nada. ¿Y a esta qué le pasa? A ver, F para dar barrita energética. Cuando me ha dicho tienes ten en los oídos estaba por pegarle un tiro. Pero no lo podemos matar, por desgracia. ¿Cómo se ataca cuerpo a cuerpo? Pues creo que era con tap. Sí, con tap metes un codazo. ¡Oh, damn! A ver, ahí a la izquierda hay algo. Una calavera. La tuya, porque yo la veo. No sé, yo ahí veo a alguien. Yo ahí veo a alguien que seguramente es un pro. Ah, no, ya no está. Pues no sé. Pues vamos a la misión y ya está. Somos los dos novatines, como podéis ver, gente. ¿Qué le pasa a esa? Ahí llorando. ¿Qué hagan tira? ¿Dónde está? Sí, que no sufra más, ¿no? Sí. Me gustan los callejones, gente. No sé a vosotros. Uy, aquí hay algo. Está muy currado. ¿René? ¿Eso qué es? Una chica le confiesa su secreto a su madre. A ver, ¿esto qué es, loco? Es un móvil, obviamente. No estoy tonto, pero que no sé qué es. Si es una misión secundaria o si son coleccionables. No, no tengo ni idea. ¡Aun! Vale, te sigo. Has empezado una misión. Evita el contacto si puedes, pero haz lo que debas para que Rhodes nos consiga la electricidad. Si sigue vivo, claro. Vale, dispara las rodillas. Así no lo matamos. Vale. A ver, ¿dónde es? Vale, ahí. Es que a veces me marea el tubito este. Lo que te guía, porque... Míralo. ¿Cómo? Quiere escapar. Te va a explotar de eso. Son pirómanos, tío. No puedo matarlos. Son mis hermanos. ¡Hostia! Tuyo. Ese es tuyo. Creo que nos dan experiencia por igual, ¿no? Eh, espero que sí. Supongo que por ir en grupo la reducirán un poquito. Sí, pero es más divertido. Hombre, tú dirás. Imagínate cuando sepamos jugar a esto. Nos pondremos nombres en clave, en plan... Águila. ¿Ves algo, águila? No, bravo, uno, no. Bueno, yo estoy... Posto en LSA. Posto en LSA. Uh, balas. ¿Te sientes un poco identificado con ese rojo? Un poquito. Coño, como me he hinchado, chaval. ¡Hostia, porque aquí hay uno, loco! Sí. No me lo he acuerdado. Yo estaba curándome tan tranquilo. Como habías pasado ahí como si nada. Buah. En serio, sigo sin controlar el retroceso. ¡Que te queman, loco! Está todo controlado. Quiero darle con el tabulador. ¡No le hace nada! ¡No le hace nada! ¡Es Hulk! No se muere. Con tabulador no hacéis una mierda. ¡Oh, mira! Aquí hay una mochila. Lata de conserva. Pues no sé, parece que la comida se la podemos dar a los vagabundos. Pero, hombre, yo, los vagabundos... Y dar todo eso junto no... A mí no me gusta, ¿eh? Munición de escopeta y de asalto. Bueno, cuando te permiten recargar... Es que aquí hay un boss. Recuerda las rodillas. Vale. Quieren calcinar la infección junto con cualquiera que intente detenerlos. Ten cuidado. Quieren calcinar. No me había dado cuenta. Solo hay tíos con sopletes por todas partes. Estos aguantan demasiado. Estos, otros, otros. ¿Por qué solo me disparan a mí, tío? Están haciendo que me hagan focus. No lo sé. Creo que es tu personaje. Sí, es porque soy negro, ¿no? Claro. Un negro y un chino, ¿sabes? La verdad es que no es muy... Es la típica frase de broma que dicen en las pelis, ¿sabes? Claro que las obras de Nueva York siempre se lo toman con calma. Atención. Activa el relé de potencia. El relé de potencia. ¿Activas tú o lo activo yo? Dale, dale. Yo estoy aquí. Va, 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 va. ¡Ay, Dios mío! Con la zurda encima, de sobrao. Me ha dado hasta gusto. Quien haya encendido la luz, o eres de la JTF, o te has perdido como un cabrón. En cualquier caso, gracias. Aquí Feilao entrando en el canal. Vamos a ayudarle, Rose. Al de ahí abajo, ve a la sala del relé secundario. Y cuando veas cadáveres, ponte la máscara ahí rápido, si no quieres morir. Al de ahí abajo, ¿querás decir? Grumen Madfuckabitz y Poston Madfuckabitz. Ya, vámonos a violar. Ya lo sé, si le vemos, nos lo matamos. Dale, dale al butano ese, lo que hay por detrás. ¿Qué butano? ¿De qué hablas, loco? Lo que llevan puesto detrás. Quiero verles explotar, tío. Ah, ya. Empiezo a pensar que sí que es porque soy negro, ¿eh? O porque yo estoy acubierto. ¿Tú estás acubierto? Ah, me están dando ahora. Pues yo normalmente no, si te soy sincero. ¡Uepa! Yo sé. La mayoría del tiempo. Así que vas modo pussy, normal. Claro, antes te han matado. Ah, pero yo iba como un hombre. No iba en modo pussy. Yo iba a ser un kamikaze a suicidarte. No, 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 no. ¿Un kamikaze cuando iba con la escopeta? Sí. No te digo que no, pero ahora no. Vale, ahora te sigo. ¿Cajas? ¿Relés? ¿Pero eso qué es, loco? Yo no me apunté al ejército para esto. Yo me apunté para matar a gente y disparar. No me apunté para... ¿Relés? ¿Cajas? ¿Pero qué es eso? ¿Tú sabes qué es eso? Ni idea. ¡Coño! Ese iba con escudo y todo. Ha soltado un kit. Para curarse. Yo ya he cogido dos. ¡Hostia! ¡Uf! ¡Qué hachazo me ha dado en la boca, tú! En la cabeza. Si fuera en la cabeza estaría muerto ya, créeme. Yo le he dado en la cabeza. ¡Ah, tú! He hecho... In your face. Bits. Vale, cogí una caja. ¡Oh, Dios mío! Esa va... La caja va a explotar. Ve tú delante. Distancia segura de 100 metros, va. Ya está. Solo había que hacer eso. Solo había que hacer eso. Madre mía. Ostras, a ver qué está pasando ahí. ¡Oh, mira de eso, gente! Esto funciona de verdad. Vamos a terminar con los apagones en el sur de Manhattan. Un par de toques como ese y... ¡Oh, oh! Dale esto. Pues ya le he dado. ¡Oh, oh! Van a por ti, ¿eh? ¡Bueno! ¡No! Pero... ¿Qué? ¿Qué es? Es porque soy negro, tío. ¡Mira, me jodas! Sabía que tendría que haberme hecho el personaje blanco, tío. ¡Es que lo sabía! ¡Uf, uf, uf! Va. Yo utilizaré mi técnica de provocar y tú ve... ¿Qué estoy provocando? Pues con mi puntería la verdad es que no mola mucho. A ver, ahora... Poquito a poco me voy enseñando, gente. Esto yo es mío. Me da igual. Con tal de que muera. A ver qué ha dado este. Pistolera. Vale. Y ese... Me lo pone. Este tío me está tocando los huevos, ¿eh? Primero, Etu, el de abajo. Después... Ahora el sarcasmo este con los disparos. ¿Le podemos matar ya? Bostón, tío. Enemigos dirigiendo sean... Por favor. Ya... ¿Lo matas tú o lo mato yo? La botella de butano, va, 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 va. ¿No querías la botella de butano? ¿No? Me ha gustado. Me cubro. Oh, 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 oh. Estamos en la misma caja cubiertos. Sí. Mira, mira. Mierda, no me he salido. Tiene que haber algo para explotar. Voy a tener una granada. No tengo granadas. El puto amo, ¿no? Cuidado, cuidado. Cuidado. Que te mete el hechazo en la boca. Ahí está. No salta uno por ahí. Ah, no. Voy a matar. Voy a matar a ti. ¿Quién me ha disparado? Ah, ya le veo, le veo. Ten cuidado que ese tiene... Antibalas y todo, ¿eh? Buah, no sé qué hacer. Ay, 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 me han rozado. ¡Coño, que me queman! Cuidado. Radiactivo. Mierda, una granada. Cuidado, radiactivo, man. Me van a matar, me van a matar. Me van a matar. Que no, que no te matan. Me han matado. Cuidado. ¿En serio? ¿Pero dónde te has metido, hijo mío? Me he caído. Y no había visto que había un escalón. Y no he podido subir a tiempo. No había visto ese escalón y me he partido el cuello. Confío en ti. Ah, pues confías en... Confiar en mí no es muy bueno, ¿eh? Pero una vez que confío en ti, ¿eh? Buah, ya no tengo para curarme. Vale. Uno menos. Uf. Es que los malditos pirómanos, tío. Tiran más granadas y más cosas. A ver, por ahí había otro. No quiero precipitarme mucho, gente. Porque antes ya me han tirado una vez. Vale. Pensaba que me iba a pegar una granada o algo. Y ya he vuelto. Buah, pues justo a tiempo porque creo que me van a reventar. ¿Dónde están? Ah, vale. Ahí está. Ya lo he reventado. Coño, cógelo todo. Ahí está. Ahí en esa arma ponía militar. Así que seguro que es mejor que lo que llevo yo. A ver, ¿dónde lo pongo? Vale. Buah, pues yo no tengo mucha salud. Yo solo tengo una barrita. Ya los he visto. Puto Boston que se pone delante para que no atraviesen mis balas. Buah. Solo tengo una pistola. Pues... Uh-oh, tengo una al lado. No, corre. Pero ¿cómo la tiro? La cojo con G, pero... La tiras con el click. Ah, vale. Mientras que aguantas G... No, no, tienes que aguantar. Tienes que pulsarlo una vez y después tirarlo. Joder. ¿Pero qué hace mi personaje? Se ha ido hacia un lado. Ahí porque sí, tío. Esperando la animación. ¡Reanímame! Momento, que tengo muy poca vida. A ver. Pero es que, gente, os lo digo en serio. O sea... Ya sabéis que cuando yo la cago siempre lo digo. No me importa reconocerlo. Pero es que, coño, le he dado a la G dos veces... Y de repente mi personaje ha hecho... Y se ha movido ahí, hacia ellos. Ha sido bastante estúpido, la verdad. En fin, no pasa nada, gente. ¿Qué haces aquí conmigo? ¿También has muerto? Eh... No. No. Vaya panda de no. Eh, ¿pero qué es esto? Se me ha cerrado el juego. Me cago en todo. Gente, esperad un segundo. Voy a iniciar otra vez. Pues bueno, gente. ¿Qué os está pareciendo el juego y de todo? Comentádmelo por ahí. Pero es que mira eso. No sé. Mi ordenador va raro. Va muy raro desde hace tiempo. A ver. Ya está iniciando. Ahora supongo que cuando me una al grupo de Boston, me meterá en el mismo sitio en el que está él ahora mismo. Espero. SIF más F2. ¿Esto? Ah, sí. Bueno, este menú vosotros no lo veis, pero... A ver. Invitar al grupo. Unirse a juego. Vale. Ahora cuando carguemos, nos meteremos con Boston y seguimos desde ahí. Por cierto, de paso que estamos, ahora veréis al personaje bien. Mirad qué guapo, qué culito que tiene. Bueno, el culo no lo podéis ver, pero ya lo veréis después. A ver. Unirse a juego. No me deja así. Vale. Pues continuar partida. Y nos uniremos como antes. Bueno, hemos de recordar que es una fase beta. Y estos errores... Los hay, gente. Sé que muchos estaréis pensando... Grumet, ¿y por qué coño no lo editas? Pues porque no puedo. Mi ordenador no puede renderizar. Ese es un problema que... Que tiene mi PC. Bueno, Boston, cuéntanos... ¿Qué está pasando? Me los he follado a todos. Fua, menos mal que se me ha caído el juego. Advertencia. No de esa manera. Pero es que tengo una caja, ¿no? Mira, 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 ya está. Que me ha matado en medes, ¿no? Mira la caja. ¿Dónde la pongo? La... Pues por aquí. Según esto tenemos que ir por aquí. Vale, tú sigue. Dime a ver si te llevo algún... Algún agujero. Va. ¿Qué? Es que... Mira, aquí, ¿eh? Aquí, tío. Aquí arriba. Voy, estoy de camino. Vale, suelto la caja sin querer. Uff. Vale, como esto va tan rápido. Madre mía, estás fuertísimo, ¿eh? Se nota el gimnasio. Se nota el gym, tío. Llevas una caja de mierda y vas andando como un viejo. ¡Corre, juegues! No, me había pegado. Vale. Ahí, mirándote. Macho ahí. Monstruo. Fiel entre los fieras. Joder. ¿Qué está pasando? No lo sé. Ve a la sala de control. Se abierte una puerta, se... Champion. A ver, ¿esto qué es? Reabastecimiento. No, no, no. Vamos, no. Yo cojo primero las 300 balas y después ya... ¿Dónde hay 300 balas? Joder, ahí la caja esa. Loco, ese pitido de micro barato. Ah. Pero no querías venir a por las balas. Uy, qué paliza te voy a dar. Te voy a... ¿Qué balas? Te voy a dar una paliza de estas legendarias. Hostia. Acabo de quitarme vida a lo tonto. No quiero azotarte. Había un tío ahí dentro. Vamos, vamos, vamos. ¿Un tío dónde? Ahí. A ver, vamos a seguir estas cosas que no las veo ya. Mucho ojo porque aquí es lo típico donde viene todo el mundo y hay que empezar a matar a todo Cristo. Míralo, ¿lo ves? Sí, está ahí arriba en la sala esa. Mierda. Cleaners. Creía que te habías encargado de ellos. Te lo dije. Esto olía a zona de guerra. Y tú ahí... Siempre estás igual, grume, en la zona de guerra. No sé qué, no sé cuántos. Pues si yo no he dicho nada. Es que siempre igual, tío. Siempre igual. Ostras, ostras. Yo voy a subir... Vale, yo estoy aquí. Como un hombre. Vale. Cuando mueras... Uy, uy. ¿Dónde están? Ah, vale, ya los veo. ¿Me ves a mí? Sí. Dime si me vienen por detrás o algo. Vale. Por detrás no. Pero aquí... En algún momento están aquí. Joder, ¿qué arma tienes? No, eso sí, una granada. Ah, vale. ¿Me has cagao? ¿En serio? Eh, vale. No veo nada. Está todo limpio. Vale, oíte un grito. Adiós. Ostras. Mira, sí que me podías reanimar. ¿Cómo? Ostras, mátalo. ¡Mátalo! Joder. ¿Quién me ha dado? ¿Quién te ha dado? ¡Me preguntas quién te ha dado! Te ves a un tío con una puta hacha metiéndote a hachazos y me dices ¿Quién me ha dado? ¿Pero qué me estás contando, loco? Vale, esto nunca ha pasado. Esto no puede ser, tío. Esto no puede ser, tío. Bueno. Ya hemos comprobado que Boston tiene serios problemas de visión. Un poquito. Mierda. Vale, ha explotado. Sí, ha explotado mágicamente. Es verdad. Oye, he provocado la explosión. Mágicamente. Por supuesto. ¡Eh, eh! Por supuesto. ¿Más cabrones de estos? ¿En serio? Escucha esto. Creo que pienso de ti. Estoy un poco ocupado. Vienen dos tíos con escudos. Vale. Han muerto. ¡Bomba! Alguien tiene el techo. Muerto. Están viniendo para abajo. Sí, lo sé. Pero es que se te están colocando aquí arriba unos tíos y me los estoy cargando. Venga, asómate, cabrón. ¡Ahí! Te quería ver yo. ¿Lo has matado? Sí. Ajá. Cuidado que viene un tío con chaleco antibalas. Voy. Pues voy por detrás. ¡Coño, coño! ¡Ese es Superman! ¡Dale! 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 Dice. Ya hacía rato que le daba ya. ¡Ven, compañero! Ahí te toca un poquito el culo. ¿Ves? Y estoy diciendo ¡No te puedo resucitar! No, no ha querido resucitarnos, gente. Madre mía. Yo iba a su canal y le daba dislike. ¿Pero cómo se resucita? Manteniendo Efe. Mira, te perdono si matas a ese Bensley. Tiene granada y ya está. Harán falta más de una. ¿Pero qué es eso? ¡Ostras! No lo sé, pero me ha matado. ¡La madre que lo parió! ¿Dónde estás? Ah, vale, aquí. Sí, ten cuidado porque el del soplete te va a follar. ¿Pero qué haces, loco? No puedo saltar a las vías. ¿Cómo que no puedes? Pero si es andar hacia adelante. Es así de simple. Voy. ¡Tío, no! ¡Tío! ¡Que me muero! ¡Pero mantén Efe, joder! ¡Bien hecho, chino! ¡Pero que no puedo saltar! ¡Que no puedo salir de aquí! Pues ala, ya está. Es que ya está, tío. No se puede salir de aquí. He salido muerto. ¡Joder! Es que, gente, en serio, ni con control, ni tirando pa'lante, nada, es que no te deja subir. ¡Madre mía! ¡Rito, please! No metas a Rito en esto. Buah, y tenemos que empezar otra vez desde aquí. Perdonad el manqueo extremo, gente. En serio. Pero es que, joder. ¡Hostia! Pero, vamos a ver. Perdonad el manqueo extremo, gente, pero es que cuando tiras a salir de un sitio, tío, no puedes. Y encima hay un tío con un lanzallamas, está todo muy jodido. Vale, mierda. Un poco más y la palma ahí. El otro ha sido listo y ha salido corriendo. El enemigo, claro. Cabrón. Vale. Bueno, pues va, gente, a ver si lo conseguimos. Vamos a la tercera va la vencida. A ver, voy a recargar. Lo que no me acaba de cuadrar de este juego es que cuando te disparan, cuando les disparas, no se mueven. O sea, tú les pegas, pero no se mueven. eso ahora aguanta mucho también. Opa. Otra escudo, lo matas, ¿no? Sí, acaba de morir. A ver, rojo. Vale, le he dado, pero poco. Va, uno con una granada, me lo he cargado. Vale, ya viene el tío. Vale, ya viene el gordo. ¿Estás listo? Nosotros encarguémonos de matar a los que vienen corriendo con el hacha y el escudo y todo irá bien. ¿Qué ha sido eso? Joder, ¿pero qué me estás contando? Me he tirado una granada a mí mismo. ¿Cómo? Ahí, ahí. Dale en el... ¿Pero qué? ¿A veces hace unas cosas más raras esto? Va por mí, va por mí, va por mí. Sí, ya lo veo. ¿Cómo aguanta, tío? No creo que las llamas lleguen hasta aquí, ¿verdad, gente? Vale, dos regadores más y está muerto. Está haciendo algo, ¿eh? Ahí, buena. Uf, uf, cuidado. Cuidado que me están disparando. Ya solo me queda la pistola. Madre mía. La primera vez que disparo con la pistola y... me estoy dando bastante asco a mí mismo. ¡Mira puta mierda! ¡Joder! ¡Ya está! El sistema está limpio. El panel está en verde y tenemos electricidad suficiente para iluminar esto como las vegas. Voy a bloquearlo todo para que nadie venga luego a jodernos la marrana. No puedes ayudarme con eso, así que puedes ir viendo a la superficie. Te sigo en cuanto acabe. Mis últimas palabras. Bueno, gente, madre mía. Ha costado, pero bien. Y desde luego esta no va a ser una de las misiones más difíciles ni nada. Dale al botón rojo. Nunca has de darle, pero esta vez sí. O era el verde. Bueno, ya lo sabremos. ¿Nos estamos moviendo? ¡Oh, Dios mío! ¡Nos estamos moviendo! Creo que sí. J.J. Madre mía, hemos hecho casi todo el trabajo. Rhodes ha pegado cuatro botonazos por ahí. Ha enchufado la luz y ya está. Y nosotros, pues mira. Ya es de día. Y no nos dicen ni gracias, tío. Es que... Vaya mierda de trabajo que nos hemos buscado. Me dicen que hemos muerto tres veces. Ya te digo, como campeones. Pues bueno, gente, lo vamos a ir dejando aquí porque ya con una misión hemos estado aquí en media hora y... ¿Qué estás haciendo con ese civil? Nada. No han hecho nada. El tío me estaba disparando. ¿Qué haces? Que me puedes matar. Que va, si no puedo hacerte daño. Mira. Si no, si no estarías más que muerto. Joder. Pues bueno, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Seguramente seguiremos jugando un ratito más así que vais a tener por lo menos un tercer vídeo. No sé cuántos os traeré porque... porque no tengo ni idea, sinceramente. Bueno, espérate. Vamos a acabar con esto ya que... ya que estamos aquí y ya está. y lo dejaremos. Ah, no. Esos son de las nuestras, tú. Son de los nuestros, madre mía. Espérate porque... si tuviera un francotirador a lo mejor, pero así no. Los dejo a muy poca vida, a muy poca vida. Uno... No tengo munición. Ah, putada. Objetivo completo. Ahora, ya está. Pues bueno, gente, lo vamos a dejar aquí y seguiremos en breve. Adiós, gente. Adiós, gente.